Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión me gustaría compartir contigo dos airdrops que están a punto de finalizar. El primero de ellos termina el día 15 de octubre y el segundo a partir del día 30 de septiembre. Es decir, a partir de muy pocos días vamos a poder vender estas criptomonedas por cualquier otra, por dinero fiat de nuestro país o por lo que nosotros queramos. Los dos son muy sencillos de realizar, no te van a pedir KIC ni ningún tipo de documentación personal. Recuerda que si tienes cualquier duda tienes abajo en la descripción el grupo y el canal de Telegram en el cual estaré encantado a echarte una mano si tienes cualquier duda a la hora de registrarte o a la hora de hacer cualquier paso. Si te interesan más airdrops y otras oportunidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión te puedes suscribir al canal. Por ejemplo tienes el airdrop de Jobit el cual finaliza también el día 1 de octubre. Vamos a poder intercambiar los free dólares por cualquier otra criptomoneda. Vamos a realizar un vídeo sobre este proceso. Realmente será muy fácil y muy simple. Todavía estás a tiempo para participar en este airdrop. Tienes aquí el vídeo. Te animo a que lo veas y que te registres ya que es muy sencillo. Tampoco te va a pedir KIC ni nada por el estilo. El primer airdrop que te traigo hoy es un token de las nuevas finanzas descentralizadas, las DeFi o DeFi. Tiene un total de suministro de 21.000 tokens. Esto es muy bueno porque significa que si empieza a entrar capital puede subir bastante de precio porque no hay demasiado volumen. Y además como noticia importante y muy interesante lo vamos a ver a continuación. Ha sido listado en el exchange Uniswap. Con lo cual esto es un buen síntoma de que este airdrop puede valer dinero dentro de muy pocos días. No lo sabemos. No estamos al 100% seguros porque los airdrops ya sabemos. No vamos a tener que invertir nada en nuestro dinero. Esto es una regla de oro. Nunca en ningún airdrop inviertas ni un solo céntimo de tu dinero. Cualquier airdrop o cualquier plataforma que te pida algo de dinero, de criptomonedas o de lo que sea, desconfía totalmente de esta plataforma y nunca mandes nada. Los airdrops son únicamente para ganar dinero sin ningún tipo de inversión. Para participar en el airdrop es muy sencillo. Abajo en la descripción del vídeo tendrás un enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes introducir tu nombre, tu dirección de correo electrónico, un password y confirmar el password. Le damos a Sync App y ya podremos continuar para realizar las tareas. Si no puedes iniciar sesión, fíjate en tu dirección de correo electrónico que no te haya llegado un mail de verificación. Mira en la bandeja de spam por si acaso. Verificas el mail y ya podrás realizar las cuatro tareas. La primera de ellas simplemente es seguir su Twitter oficial. Para ello le damos aquí en el enlace. Se nos abrirá directamente. Como puedes ver, yo los estoy siguiendo ya. Simplemente debes seguirlos. A continuación, la segunda tarea es retuitear y etiquetar a cinco amigos su tuit fijado. Para ello volvemos otra vez a la cuenta de Twitter. Y aquí tenemos el tuit fijado que es lo que estaba comentando anteriormente que esta criptomoneda ha sido listada en el exchange Uniswap. Esto es un indicador de que el precio de este airdrop es muy probable que sí que tenga valor y que podamos llevarnos algún beneficio por realizar estas sencillas tareas. Simplemente debemos retuitear con comentario. Para ello venimos aquí abajo al botoncito, le damos a citar tweet y debemos etiquetar a cinco amigos. Para ello simplemente pones la arroba y a continuación el nombre de tu amigo en Twitter. La tercera tarea que debemos realizar es igual de sencilla. Simplemente debemos unirnos a su canal de Telegram. Le damos aquí, abrir el Telegram y le damos a unirme al canal. Y la última tarea es unirnos a su grupo de Telegram. También es igual de sencillo. Clicamos sobre el enlace, le damos a abrir Telegram y le decimos unirme al grupo. Para finalizar las tareas debemos rellenar este formulario de forma súper sencilla. Simplemente debemos introducir nuestro nombre de usuario en Telegram. También nuestro nombre de usuario en Twitter. Debemos introducir aquí el link del retuit que hemos realizado con los cinco amigos, etiquetando a los cinco amigos. Para ello vamos a nuestra cuenta de Twitter donde tenemos el retuit hecho. Y aquí abajo en la pestañita esta de compartir, clicamos aquí y nos da la opción de copiar el enlace del tweet. Lo copiamos y lo pegamos en este recuadro. Por último nos pide nuestra dirección ERC20 de Ethereum. Para ello tiene que ser una billetera oficial. No vale la de cualquier exchange ya que no va a soportar los tokens ERC20. Para esto te recomiendo que utilices Metamask. Si no sabes cómo funciona te dejo un vídeo aquí arriba en el cual explicamos cómo crear una cuenta y cómo funciona. Es súper fácil. Simplemente debes copiar la dirección. Para ello abres Metamask, copias tu dirección de Ethereum. Vuelves a la ventana y la pegas en la casilla correspondiente. Es muy sencillo. Por último le das a submit y tendrás tu enlace de referencia para poder compartir con otras personas y llevarte una pequeña comisión por cada una de ellas que se registre y realice todos estos pasos de forma correcta con tu link. Bien, y el segundo airdrop que te traigo hoy se llama Durian Network. Es un bot de Telegram. Debemos ir abajo a la descripción del vídeo. Tendrás el enlace para iniciarlo. Simplemente le das al enlace, abres Telegram y inicias el bot. Es muy fácil. Te irá dando todas las instrucciones. Realmente son tres sencillos pasos. El primero de ellos debe resolver un captcha. Seguramente será una suma. Pones el resultado. A continuación te pedirá que los sigas en su canal de Telegram. También debes seguirlos en Twitter. Tienes los enlaces aquí. Es muy sencillo. Le das al botón de submit y a continuación te va a pedir tu dirección de correo electrónico. Debes introducirla y darle a enviar. También te pedirá tu ID en Twitter. Esto es muy sencillo. Si no sabes dónde está, simplemente vas a tu cuenta y copias el arroba y tu nombre que tendrás abajo del nombre de tu cuenta en Twitter. Lo copias, vuelves y le das a enviar. Por último, nos va a pedir nuestra dirección de billetera TRC20. Esta es de Tron. Yo para esto estoy utilizando la billetera TronLink. Es muy parecida a la billetera Metamask, pero en este caso no es de Ethereum, sino que es de la cadena de bloques de Tron. Es la wallet oficial de Tron. Yo la tengo instalada en el navegador Chrome. Funciona prácticamente igual. Es una extensión. También tienes la aplicación para teléfonos, pero es exactamente igual. Copiamos nuestra dirección. Aquí la tendrás. Igual que en Metamask. Volvemos otra vez al bot de Telegram y le damos a enviar. Con estos sencillos pasos ya estarás participando en el airdrop y a partir del día 30 de septiembre podremos cobrar estos tokens. Como acabas de ver, son muy sencillos de reclamar los dos. Ninguno de ellos te va a pedir ningún tipo de documentación personal ni nada por el estilo. Esto es muy bueno porque nuestra privacidad va a quedar resguardada. Vamos a ver qué precio tienen finalmente y qué beneficios podemos obtener de estas criptomonedas. Recuerda que cualquier novedad o cualquier actualización que tengan algunos de estos proyectos, tanto estos como todos los que seguimos en Satoshi Factory, los voy compartiendo muy rápidamente a través del canal de Telegram. Te animo a que te unas ya que somos bastantes personas ya dentro de este grupo. Vamos preguntando y resolviendo dudas a todo aquel que las tenga. Serás bienvenido o bienvenida. Poco más que añadir. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, te animo a que le des un like, que te suscribas al canal. No te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Por último, a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 Dogecoins. Para recibirlos, únicamente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre estos dos airdrops y a continuación tu dirección de billetera de Dogecoin. En los próximos días iré entregando estos Dogecoins. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.